Sin una despedida Yo no puedo perderte, eres parte de mí Y aunque no lo parezca, siempre estoy aquí Lo sabes bien, nunca jamás voy a dejarte solo Sabes que para mí tú lo eres todo Ahora mi vida solo es para ti Y me la paso imaginando todo lo que pudo ser Ahora ya somos uno para el otro y sola no estaré Somos tú y yo Uno para la eternidad La vida nos juntó Y ahora no te pienso dejar, no sé qué más decirte Pasaron tantos años, no pensé que fuera a verte cantando a mi lado Porque tú y yo Somos un solo corazón Después de tanto tiempo te encontré Siempre soñé con tus ojos de cielo No te olvidaba desde aquella vez Hoy que te encuentro comienzo de nuevo Pa'lante despierto, siempre yo te llevo adentro Pegadito adentro, mi corazón late contigo al tiempo Somos talento y puro sentimiento El dragón que vuela y el fuego que quema Tú y yo siempre somos, baby El amor eterno El amor eterno El amor eterno El amor eterno